Roberto, hablábamos más temprano de un choque de colectivos y automóviles al que hacía referencia también Hugo Palamara, que dejó 19 personas heridas. Estamos en vivo en el centro porteño Fabiana Farrucci, te escuchamos Fabiana. Así es, nuevamente la impericia en la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal. Un colectivo aparentemente cruzó en rojo de la línea 180 que venía por la calle Tucumán. Invisteó a otro colectivo de la línea 39. El resultado, como siempre, la que pierde es la gente. 19 heridos que fueron trasladados a varios hospitales porteños. Ramos Mejía, Durán, Fernández. Lo más complicado, entre todos los heridos había un menor de 18 años que aparentemente está grave. Nosotros pudimos hablar con una de las personas que estaba en el colectivo, que en otra salida vamos a hablar con él. Pero lo que nos contaba es que la gente estaba en estado de shock. Porque uno de los colectivos, el 180, venía muy, muy rápido. Y la gente del 39, que fue la gente impactada por el colectivo de la línea 180, quedó en estado de shock. La gente se cayó al piso, se lastimó, le salía sangre. Fue un momento en el cual la gente no tenía por qué vivirlo, no tenía por qué estar expuesta a esta situación. De maltrato y de impericia y de imprudencia por parte de un colectivero, se supone, y decimos presumiblemente, de la línea 180 que cruzó un semáforo en rojo. También lo que decía la gente que estaba en el lugar, rescataba la buena actuación del SAME. Las ambulancias llegaron rápido, llegaron en tiempo, trasladaron en forma organizada a los heridos. Pero no tenían por qué trasladarlos. Las ambulancias no tenían por qué estar, esto no tenía por qué suceder. Adelante ustedes. Muchísimas gracias, Fabiana. Y recordamos entonces que la zona, obviamente, porque allí estamos viendo que están los dos vehículos chocados, está cortado al tránsito allí en Libertad y Tucumán. Sí, veíamos las imágenes de la fuerza del impacto de estos dos colectivos en pleno centro porteño. Fabiana, ahí veíamos espaldas tuyas. Ese es el colectivo que corresponde a la línea 180. Contanos por qué cases venía circulando y por cuál venía el 39. De acuerdo a tu relato, el 180 es el que impacta sobre el colectivo de la línea 39, ¿verdad? Sí, te recuerdo. Siempre es según versiones y lo que la gente comentaba, porque esto ocurrió a las 7 de la mañana. Pleno horario laboral cuando la gente está trasladándose de su casa al trabajo. Aparentemente, el colectivo de la línea 180 venía por la calle Tucumán en viste al colectivo de la línea 39, que venía por la calle Libertad. En ese momento se produce el impacto. La gente, imagínate, a esa hora viene cansada, un poco adormentada. No estaba prestando atención ni a los semáforos ni al tránsito. Directamente se encontró con el impacto, que eso es lo que los dejó en shock. Por supuesto, la gente no estaba atenta, se cayó al piso, se lastimó. Resultaron 19 heridos. Que esta gente no tiene por qué estar herida. Esta gente tiene que estar en su trabajo o en su casa o hacia donde se estuviera trasladando con pleno estado de salud, no herida. Pero bueno, la gente también rescataba la actuación del SAME, que fueron trasladados a diferentes hospitales porteños, como les comentaba hace un rato, al Durán, al Fernández, al Ramos Mejía. Fueron trasladados y aparentemente están fuera de peligro. Menos, ya les comenté anteriormente, el menor de 18 años. Gracias, Fabiana. Es la esquina del Teatro Colón, una esquina conflictiva, porque Tucumán seguramente, bueno, esto quedará por supuesto en el análisis y la investigación y las pericias, pero corta justo el semáforo en libertad. Por eso quizá el apuro del colectivero para no tomar el semáforo en rojo. Vamos a volver enseguida. Muchas gracias, Fabiana.